Abrazos, besos, reencuentros en Navidad. Ya hemos venido otros años a Lanzarote y lo hemos pasado muy bien. En familia vamos al Hotel Princesa Llaiza y estaremos ahí hasta el día 3 de enero. Cálidas vacaciones para despedir el año. Un clima excelente y poder disfrutar de este maravilloso ambiente que hay aquí también. Ellas vienen desde Madrid y Valladolid. Sí, venimos a pasar las Navidades. Un buen clima, una buena naturaleza, o sea, creo que es un buen sitio para eso. Unos aterrizan en Lanzarote por Navidad y otros que ya se van. Lo hacen con la maleta cargada de momentos vividos en familia. Sí, sí, las hemos pasado aquí muy bien en familia. Con la familia, sí. Parte nos vamos ahora y parte se van el sábado. Se despiden añorando... Fundamentalmente el clima, eso es, más que nada. Pasar Navidad con calorcito es lo mejor de todo. En diciembre, con 18 grados de temperatura, volver... Nos da un poco de pereza ponernos el pañuelo, las botas... Son las historias de Navidad en el aeropuerto.